¿Y sabes qué significa la palabra árbol en hebreo? Árbol en hebreo significa maestro. Veo a la gente como muchos maestros. ¿No será que esto se parece a nuestra Argentina? Que todos saben de todo. Y que nadie se le puede acercar a alguien y decir No, yo sé todo. A mí no me vengan a decir, yo sé todo. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Y sabes qué le dice? Veo a la gente como árbol. Mueva sus manos así, vamos. Mueva sus manos así, todo el mundo. Y diga, hoy en día, existen, más fuerte, existen hermanos ranas que saltan de iglesia en iglesia y no hacen raíz. Pero tú no eres hermano rana. Tú naciste aquí, Dios te trajo aquí. Aquí te plantaron, aquí tienes que crecer, aleluya. Aquí vas a dar frutos, porque no eres hermano. Aleluya. Póngale la mano de vos, al de al lado. Díganle estas palabras, yo no me muevo de esta casa. Y díganle fuerte, vamos, póngale de vuelta. Muevan el hombro y díganle, reprendo el espíritu de rana en tu vida. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Gracias. 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 Gracias.